¿Conoces el escudo protector que rodea la sociedad global? La seguridad se refleja en la protección y prevención ante situaciones que requieran planes de riesgos previsibles y una especial vigilancia de los ciudadanos e instituciones. Planes especiales ante catástrofes y amenazas ambientales y riesgos derivados de diferentes espectáculos. Pon en práctica las claves de la seguridad en el siglo XXI y obtén tu título de grado con validez en el Espacio Europeo de Educación Superior. ¡Gracias!